Yo no nací para nada. ¿Papá? Hija, 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 mi niña. Bueno, papito, ¿qué haces aquí? No pensé que te iba a encontrar aquí fuera del hospital. Tenía, tenía, tenía que venir, que tenía que asegurarme que hoy salías del hospital. Sí, papita, aquí estoy. ¡Aquí estoy! ¡Quédate, señora, corre! ¡Vete, vete!